Me recuerda California No te niego, me forman caso Anda con sus amigas Caminando por la playa Sin portar quien mira Ella solo vive su vida Me recuerda California La brisa acaricia su pelo en nación No te niego, me forman caso Si se enteran lo que yo pienso hacer contigo Tengo ganas de enamerte toda Hacerte mi señora, repetirlo Me recuerda California La brisa acaricia su pelo en nación No te niego, me forman caso Si se enteran lo que yo pienso hacer contigo Tengo ganas de enamerte toda Hacerte mi señora, repetirlo Caminar por la playa fumando Califacush Contigo siempre la pasa cool Navegando por tu cuerpo buscando tesoro oculto Fumando lo bueno como sabiturú Olvídate los malos ratos Solo disfruta lo que están pasando Esa villana lo bueno como sabiturú Un salto, me recuerda California Me recuerda California No te niego, me recuerda California No te niego, me recuerda California No te niego, me recuerda California Tengo ganas de ganas de ganas de ganas Hacerte mi señora, repetirlo Hacerte mi señora, repetirlo La brisa acaricia su pelo en nación La brisa acaricia su pelo en nación Si se enteran lo bueno como sabiturú Si se enteran lo que yo pienso hacer contigo Hacerte mi señora, repetirlo